Van a conocer más detalles alrededor del femicidio ocurrido el fin de semana en Guayaquil. La familia de la víctima asegura que ya había sido amenazada de muerte por su conviviente y que decidió no denunciarlo. La joven de 23 años de edad deja a dos niños en los fantasos. Nathalie Guerrero Torres tenía 23 años y fue asesinada por su conviviente con varias puñaladas, según lo confesó él cuando decidió entregarse a la policía. El crimen ocurrió la madrugada del domingo cuando ambos regresaron de la discoteca al departamento que alquilaban en las calles La 20 y Vacas Galindo, en el suburbio de Guayaquil. Con el pasar de las horas se dan a conocer más detalles alrededor de este femicidio, como el que la joven ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones. Que la amenazaba siempre con cuchillo, eso dice la bebé ahora que ya la mamita se fue. Ella nunca hizo saber nada, siempre estuvo callada. Según la familia, ella estuvo separada de su pareja durante tres meses y hace 15 días decidió regresar. Se le prometió cambiar, ya no va a pasar esto, ya no te voy a hacer nada, que no sé qué. Ella se fue. La mamá asegura que el sábado en la noche, antes que su hija salga, tuvo un mal presentimiento. Sí, pero se fue en ese, no digo que la convenció y se la llevó. En el celular de la víctima se encontró este video de la fiesta en la discoteca, donde se ve a ambos cantando. La víctima deja dos niñas de 3 y 7 años en orfandad. La Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas ofreció ayuda. Para poder de una u otra manera apoyar en la educación de los niños que quedan huérfanos. Según las estadísticas de este gremio, 101 femicidios se han registrado en lo que va del año. Esto es un llamado para todas las mujeres que no deben de callarse. En el primer grito, en el primer alza de mano, ellas inmediatamente tienen que acudir y denunciar. No quedarse callada. El cuerpo de Nathalie aún permanece en el laboratorio de criminalística y se espera que este martes se pueda realizar su sepelio. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.